¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ya que veo que hay tanta gente que se enchicharra cuando ve estos vídeos, pues esto va dedicado para ellos, ¿vale? Podemos hacer el loot local, tenemos munición infinita, modo dios, bueno, desbloquear todo el loot local. Podemos incluso modificar lo que son las estadísticas, por decir así, y bastantes cosillas, ¿vale? Está bastante bien. Bueno, ya sabéis que para conseguir las minas infinitas y todo eso, primero tenemos que fabricarlas en una partida, es decir, que sirve tanto para online como para campaña, ¿vale? Ahora os voy a enseñar los archivos del juego para que veáis, bueno, lo de la actualización, para que veáis que es la 1.11, ¿vale? Que estamos en febrero del 2016 y de que por mucho que se empeñe la gente que viene a reírse a esos vídeos, a decirme, Ah, ahora te van a banear, te han baneado, no sé qué, eso cuánto. Pues aquí lo estáis viendo, yo estoy jugando en la 1.11, aquí no banean para nada, en este juego no banean, que os entre en la cabeza, ¿vale? Sobre todo para estas personas que, bueno, que vienen y me desean la muerte y cosas que a lo mejor se pasan un poco de la raya, pero no porque me lo digan a mí y a mí me importe, ¿no? No, realmente porque mencionan enfermedades y cosas que no te pase a ti nada algún día, ¿sabes? Que a lo mejor te acabas arrepintiendo, ¿sabes lo que te quiero decir? Me estoy refiriendo a esas personas que mencionan ciertas enfermedades y ciertas cosas que a lo mejor creo que se deberían dar un puntito en la boca porque independientemente de lo que yo estoy enseñando y que a ti no te guste, te puede no gustar, me puedes insultar, pero córtate un poco a la hora de mencionar ciertas enfermedades y ciertas cosas que a lo mejor, si te escuchara tu madre seguramente te daría un bofetón, ¿vale? Bueno, pues básicamente es eso, simplemente quería dar esa puntualización y decir nada a esto, que es una tool, antes de nada decir que es una tool de pago, ¿vale? Que está en el... en el... está en el launcher de Spanish Modding Team, ¿vale? En este launcher lo que tenemos es una tool con bastantes... para bastantes juegos, ¿vale? No solo es para el de Last of Us, quiero apuntar esto, ¿vale? Es para el de Last of Us, para todos los Call of Duty, para todos los Butterfields, sirve para... está en proceso de que sirva para todos los Resident Evil, ¿vale? Para muchos juegos, ¿vale? Sirve para todos los Dragon Ball, The Play 3... Otra puntualización, esto es para PS3 liberada o con Custom Firewall, ¿vale? Quien la tiene ya sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Liberada, no hace falta decir más, desbloqueada, por no decir la palabra que suele decir todo el mundo, ¿vale? Pero vamos, liberada, básicamente, con Custom Firewall instalado, ¿vale? Esto para las plays que están de fábrica, originales, no sirve, no van a poder hacerlo, ¿vale? Ya que hay gente que viene preguntando por la del Butterfield y luego ni siquiera tienen la play liberada, entonces no les va a servir de nada. Decir, bueno, esta tool es de pago, quien la quiera, bueno, esta tool y todas las que vienen en el launcher, ¿vale? Es un programa que para el PC, ya que controlamos la play a tiempo real desde nuestro PC y sirve para bastantes juegos, ¿vale? Como ya he comentado. Lo que va con usuario y contraseña y necesita una activación para comprar esa tool y... O comprar esa licencia, más bien, y tener esa tool activada, tenéis que poneros en contacto con Angelillo, que os lo voy a dejar su Skype y su canal en la descripción, ¿vale? Para que habléis con él, para quien quiera este launcher, ¿vale? Ya sabéis que ya he ido enseñando anteriormente también otras tools, que están todas metidas en ese launcher y se va actualizando a medida que van saliendo actualizaciones, pues se va actualizando, ¿no? Bueno, hace un tiempo que yo enseñé la de la 1.09. Esto no es un juego que yo suelo jugar mucho, pero como veo que hay personas, hay gente que no le gustan este tipo de cosas, pero las buscan por internet y vienen a quejarse, ¿no? Vienen como a meter mierda y a decir cosas. Y bueno, básicamente es eso, es una tool que es muy estable, que como veis, bueno, pues tiene bastantes cosillas, está bien. Y básicamente, bueno, pues era un poco una pequeña respuesta a toda esa gente, ¿no? Que viene como a quejarse, ¿no? Que viene en plan a meter mierda, básicamente, porque son gente que no le gustan este tipo de cosas. Lo que no comprendo es que a alguien que no le gustan los mods, los hacks, etcétera, vengan a buscar este tipo de vídeos, a quejarse, como si por mucho que se quejaran, yo fuera a hacerles caso. Es que ni siquiera les respondo estos mensajes, ¿no? También hay que decir que, bueno, hay mucha gente que quiere este tipo de cosas y era un poco, pues, para básicamente eso, ¿no? Comentar de que quien quiera esto tiene que hablar con el creador, que es Angelillo, SpanishMoneyTeam, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Ir a su canal, le dejáis algún mensaje o directamente lo agregáis a Skype y habláis con él directamente, ¿vale? Y, bueno, como veis, también se pueden mover las estadísticas y ciertas cosas que ahora veréis un poco más adelante y, bueno, tenéis bastantes cosas que está bastante bien, la verdad. Para echar un ratillo está bien. Yo es un juego que no suelo jugar, ¿vale? A pesar de que hay gente que viene, ¡ay, hijo de puta! tal y cual. Yo es un juego que no suelo jugar, ¿vale? Muy de tanto en tanto, como en este caso, para grabar la tool, mostrarla y poco más. No estoy jugando con esto, o sea, directamente es que es un juego que no juego, ¿vale? A mí lo que me gusta de este juego realmente es la campaña. Así que nada, aquí lo dejo, espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!